En este vídeo vamos a hablar sobre la masacre de Malmedy, ya que fue descrita como el crimen de guerra que fue llevado a cabo contra prisioneros desarmados norteamericanos, que fueron ejecutados por sus captores. Una masacre que fue cometida el 17 de diciembre de 1944 por la compañía de Paper, parte de la primera división SS Panzer, una unidad de combate alemana, participante de varias operaciones durante la segunda guerra mundial, como también de la ofensiva de las Ardenas de 1944. Yo soy Daniel Portilla y hoy vamos a hablar sobre la masacre de Malmedy, así que comencemos. Antes que empieces a ver el vídeo, me harías un gran favor suscribiéndote al canal, de esta manera puedo ver que les encantan los vídeos y yo me siento con el motivo de subir contenido, así que no lo pienses más y suscríbete al canal. Dentro del marco de proyectos desarrollados por Hitler, para la que sería conocida como la batalla de las Ardenas, estaba el objetivo de abrir una brecha en las líneas aliadas. Esta misión le fue encomendada al 6º ejército de la SS Panzer, bajo las órdenes del general Dietrich. Se esperaría que Dietrich penetraría por el frente aliado entre Moncho y Jaiven Graven, cruzarían el río Mosa y posteriormente capturarían a Amberes. La compañía de Paper, formada por blindados y unidades motorizadas, era la punta de lanza del flanco izquierdo de esta operación, una vez que la impantería rompió las líneas americanas. El papel de Joaquín Paper consistió en avanzar hacia Light Novel y Estabelo. Con esto se daba por capturar y asegurar los puentes sobre el río Mosa. Los mejores caminos fueron reservados por el grupo principal de la primera división Panzer SS La Estandar, ya que estaban más preparados. A Paper se le ordenó usar caminos secundarios, pero resultaron ser inadecuados para vehículos blindados, como los tanques Tiger II, unidos con la división de Paper. El éxito de la operación dependía de la rápida captura de los puentes sobre el río Mosa, lo que requería, a su vez, de un rápido avance por posiciones estadounidenses que tenían que evitar lo antes posible. Otro factor es que Paper tuvo que considerar la escasez de combustible. Los recursos del Reich en ese entonces se veían mermados desde la caída de Rumania, es decir, a finales de 1944. Dentro de este contexto, las órdenes dadas por Hitler sobre el modo de llevar a cabo la operación. El ejército alemán comenzaba a tomar decisiones diferentes. La batalla debía realizarse con una fuerza imparable y con una brutalidad para dejar inválido al enemigo. Dietrich confirmó este hecho durante el juicio, en el que se le encauzó posiblemente por estos crímenes. Según algunas fuentes, durante la reunión es que procedieron a la operación. Paper se había declarado conforme a los planes de Hitler, observando que la situación de Alemania exigía firmeza. No habría tregua, no serían prisioneros y no se mostrarían compasión hacia los civiles belgas. Desde el primer momento, las operaciones alemanas en el frente del norte se vieron dificultadas por la tenaz resistencia de las tropas estadounidenses. Paper habría esperado ser capaz de abrir una brecha. En la mañana del primer día de la ofensiva, es decir, el 16 de diciembre de 1944. Pero la realidad es que tuvo que esperar ya que estaba en atascos, mientras la infantería alemana que tenía que abrir una brecha en las líneas estadounidenses al amanecer del 17 de diciembre de 1944. Después de movilizar a la Camp Group en la primera línea, sus ataques en dirección de Onsville tuvieron éxito y logró capturar la posición. Desde luego, sus tropas asesinarían a sangre fría a numerosos prisioneros de guerra estadounidenses. Después de capturar Onsville, Paper se desvió de su ruta asignada por varios kilómetros para tomar un pequeño almacén de gasolina, en Wulgin, donde otra masacre de presos americanos sería ejecutada más tarde. Entre el mediodía, la punta de lanza alemana se acercó a la bifurcación, un convoy estadounidense de alrededor de 30 vehículos, principalmente elementos de la 285 Batallón de Observación de Artillería. Cruzaba la encrucijada y se dirigía a Lineauvel, donde se le había ordenado sumarse a la 7 División Blindada para reforzar la defensa de la ciudad. La revisión de Paper vio el convoy estadounidense y abrió fuego, obligando a detenerse a la columna al inmovilizar sus vehículos. Tras un corto combate, los estadounidenses que para defenderse solo contaban con rifles y otras armas cortas, se vieron obligados a rendirse tras este hecho. La columna alemana siguió su camino hacia Lineauvel. Los presos estadounidenses fueron enviados a un campo de concentración a lo largo del camino, donde fueron sumados a otros prisioneros capturados previamente por la CSS el mismo día. La mayoría de los testimonios más tarde recogidos de los supervivientes coinciden en que aproximadamente 120 hombres fueron juntados en el campo, por motivos que todavía permanecen poco claros. Los alemanes repentinamente abrieron fuego sobre sus prisioneros con ametralladoras. Algunos alemanes afirmaron más tarde que algunos presos habían intentado escaparse, otros alegaron que durante un descuido los presos se les habían ingeniado para recuperar las armas, que previamente habían tenido que abandonar y habían provocado a las tropas alemanas que seguían su camino en dirección de Lineauvel. Según ciertas fuentes, esto debería ser simplemente considerado como un incidente desafortunado, debido a una secuencia de circunstancias que condujeron a los alemanes a abrir fuego sin la intención deliberada de matar a sus presos. De los 88 cuerpos recuperados un mes más tarde, la mayoría presenciaba heridas de bala en la cabeza, hecho más indicado de una ejecución en masa que representaba a una defensa propia o a un intento de evitar una fuga. Al parecer no hay ningún registro de una orden dada por un oficial de la CSS para ejecutar con un disparo a los presos, sin embargo, algunos sobrevivientes declararon que ellos habían oído una orden dada de matar a todos los presos. Tan pronto como los alemanes abrieron el fuego, el pánico se apoderó de los estadounidenses, aunque algunos trataron de huir, la gran mayoría murió a tiros en el mismo lugar. Algunos de los soldados escaparon e intentaron refugiarse en una cafetería localizada en el cruce de caminos. La respuesta de los soldados alemanes fue incendiar el edificio y disparar a quienes intentaban huir en llamas. Algunos de los prisioneros que estaban tendidos en el lugar de las ametralladoras simplemente fingieron caer muertos cuando los disparos comenzaron, sin embargo, las tropas de la CSS anduvieron entre los cuerpos para comprobar posibles señales de vida. A quienes fueron encontrados con vida les dispararon en la cabeza. Mucho más tarde, unos sobrevivientes, aunque heridos, en un estado de shock, salieron de un escondite y retrocedieron a través de las líneas de Malmedy, ciudad defendida por tropas norteamericanas. Entre los soldados que se escaparon estaba el actor Charles Durding. Finalmente, 43 sobrevivientes lograron encontrar refugio de las líneas aliadas, algunos con la ayuda de civiles belgas. Los testimonios de los supervivientes fueron recopilados durante las horas siguientes a la masacre. Los relatos de todos los supervivientes eran similares y confirmaron cada uno del otro, aunque ellos no habían tenido la oportunidad de hablar de los acontecimientos y ponerse de acuerdo en una versión común. Los primeros sobrevivientes de la masacre fueron recogidos por una patrulla del 291 Batallón de Combate de Ingenieros. Alrededor de las 2 de la tarde, el mismo día, el general inspector del ejército supo de los disparos 3 o 4 horas más tarde, antes de la última hora de la tarde. Los rumores que el enemigo mataba presos había alcanzado a las divisiones estadounidenses avanzadas. En respuesta a la masacre, una unidad estadounidense publicó órdenes que ninguna tropa, SS o paracaidista sería tomada prisionera. Por esta orden emitida, hay rumores de que las fuerzas americanas mataron a prisioneros alemanes. En venganza, por ejemplo, en la masacre de Checknot, el 1 de enero de 1945. Durante la batalla alrededor de Gley, los hombres de Paper capturaron el 21 de diciembre a un oficial de alto rango americano, el mayor Harold, que conducía a uno de los batallones del 119 Regimiento de Infantería. El mayor ya había oído sobre la masacre de Malmedy. Le formuló preguntas a Paper sobre su destino y el de sus hombres. Según Harold, Paper le había certificado que ni él ni ninguno de sus hombres corría en cualquier riesgo y que dicho acontecimiento no fue ordenado por él. De hecho, el mayor Harold no notó que sus hombres no fueron amenazados de ninguna manera. Finalmente, él declaró a favor de Paper durante el juicio de 1946 en Dachau. Habría que tener en cuenta que todos los delitos que ocurrieron mientras Paper y sus hombres intentaron alcanzar el río Mosa fueron cometidos antes de la captura del mayor Harold. Aunque los soldados de Paper, cuando aún continuaban en el combate, capturaban a los prisioneros aliados y los fusilaban. Esto pasaba en diciembre de 1944 y en enero de 1945. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias y el juicio de la masacre de Malmedy, ya que a Paper lo terminan capturando junto con su compañía. Para empezar, las fuerzas americanas recobraron el sitio donde las matanzas ocurrieron, el 13 de enero de 1945. Las condiciones frías y las temperaturas de invierno bajas habían conservado en buen estado en la escena del crimen. Los cuerpos fueron conservados el 14 de enero y el 15 de enero de 1945. El tamaño de la masacre que por lo visto es la única a tal escala contra tropas americanas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el número de víctimas era literalmente bajo comparado a otras atrocidades perpetradas por los alemanes. La masacre de Malmedy, además del efecto psicológico que produjo en los combatientes americanos, también tuvieron un gran impacto en los Estados Unidos. Esto explica por qué los supuestos culpables fueron condenados en los procesos de Dachau, que fueron realizados desde mayo hasta junio de 1946 después de la guerra, en lo que sería conocido a partir desde ese entonces por el nombre del proceso de la masacre de Malmedy y que continuó de hecho en todos los crímenes de guerra atribuidos a la compañía de Péper. El más implicado en dichos crímenes era el general Dietrich, comandante del sexto ejército Panzer SS, el cual pertenecía a la unidad de Péper. Mientras tanto, Joaquín Péper y sus ordenados principalmente aparecieron entre los acusados. Más de 70 personas fueron juzgadas por el tribunal y este tribunal pronunció 43 penas de muerte, ninguna de las cuales fue realizada, y 22 condenas de prisión de por vida. Ocho acusados fueron condenados a penas de prisión más cortas. Sin embargo, después del veredicto, el modo en que el tribunal había funcionado fue cuestionado. Primero en Alemania por antiguos funcionarios nazis que habían recobrado un poco de poder debido a las posiciones anticomunistas, conjuntas con las fuerzas de ocupación, y más tarde en los Estados Unidos por miembros del Congreso que tenían áreas marcadamente germanas, del Medio Oeste. Sin embargo, hasta antes de que el Senado de los Estados Unidos se interesara por el caso, la mayor parte de las penas de muerte habían sido conmutadas debido a una revisión del proceso realizado por el ejército estadounidense. Las otras cadenas perpetuas fueron conmutadas en los pocos años. Todos los crímenes de guerra condenados fueron liberados durante los años 1950 y el último en abandonar la prisión fue Péper, que lo hace en diciembre de 1956. La liberación de estos criminales de guerra han sido citada por críticos de los procesos de la posguerra. El personal militar japonés como un ejemplo del racismo, que caracterizó la diferencia en el tratamiento. Los militares japoneses que eran acusados de asesinar presos fueron condenados y ejecutados según la ley internacional y costumbre, mientras que pocos de los alemanes culpables lo fueron. La confusión que siguió en los procesos de Malmedy y la liberación temprana de los condenados, a menudo es usada por revisionistas y críticos como un ejemplo de la justicia de la posguera parcial, aplicada en la discreción del ganador. En aquella época, ellos también se preguntaron sobre las conclusiones de los procesos de Nuremberg, que según sus teorías permitieron la creación de la broma pesada del holocausto. Y para terminar finalizando y concluyendo con este video, la mayor parte de los alemanes capturados en la batalla de las Ardenas, por lo ocurrido en Malmedy, les dieron apenas 10 años de cárcel a excepción de dos oficiales nazis que fueron condenados a 12 años y 15 años respectivamente. El juicio que se dio por parte de la masacre de Malmedy deja mucho que desear al respecto. La historia de Paper e incluso el caso de la masacre de Malmedy es uno de los temas bastante interesantes. Puede que en un video hable con más detalles sobre Joaquín Paper, que tiene una historia que merece ser publicada. Tal vez hable sobre Paper en algún próximo video. Y yo con este video me termino despidiendo. En verdad, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenidos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!